En esta oportunidad, amigos televidentes, quisimos hacer presencia en el sector de Villa Palmera, en el mismo corazón de Villa Cerro, en una humilde vivienda donde una joven madre de cinco hijos pide a gritos la ayuda, la solidaridad de este pueblo altagraciano. En condiciones de extrema pobreza, esta joven se ve obligada a enfrentarse al día a día junto a sus hijos. Sin un techo seguro, sin alimentos seguros, sin saber qué va a proveer, qué va a llevar a la mesa para que sus pequeños puedan comer día a día. Nosotros, dentro de nuestro trabajo comunicacional, quisimos acercarnos para mostrarles a ustedes esta triste realidad y así, tratar de llegar al fondo de sus corazones pidiendo una mano amiga, pidiendo ser solidarios para que la joven Brainy pueda mejorar, cambiar su calidad y su condición de vida. Ella es la joven Brainy, quien solicita una mano amiga. Por eso, aquí estamos junto a ella, para que sea ella misma quien nos diga exactamente qué es lo que necesita. Brainy, bienvenida a este espacio. Amén, gracias. Primero, adiós de por ustedes. Yo necesito que Choliti, alguien que esté mirando esta casa, aquí, a hacer buenas horas, que se miran. Si me pueden dar una mano amiga para arreglar esta casita aquí, cuando llueve, campo adentro y campo afuera, mira la claridad. Y yo a veces deseo que nos manejan, porque esos mismos hoyen, que se despiertan a uno por la mañana. Y esos son mis niños. Si me quieren ayudar con la leche, como para mí yo deben de cheniro, arroba, lo que ellos pueden. Yo le le digo primero al Señor, porque en la iglesia me dan a Yulita, pero, ustedes saben cómo estamos en esta situación ahora mismo. Ellos me ponen que en 200, que me dan una punita de arroz, un putecito, lo que ellos pueden en la mano del Señor. Pero yo quiero, por favor, si la oradora está mirando, Cholitín, que me lleven en esta casita, estos son míos hogares, los trates que yo tengo, me llevan ahí, si quieren, o no lo que yo quiera, por favor. Tú tienes cinco hijos, todos menores de edad. Menores de edad. No tengo la cédula, que es lo más importante delante, no me he podido declarar todavía. ¿Tú no estás declarada? No, ninguna. ¿Y no estás trabajando? Tampoco. Generalmente, la iglesia y algunos de los vecinos son quienes te meten la mano, como decimos los dominicanos, para la alimentación. Y yo hago chiripa, también hago lavado por casa. Andes me llaman, yo voy a lavar. Pero la primera, la gente solo que me dan ayuda, la gente de la iglesia, que yo les agradezco mucho. Me ponen una cédula 200, me regalan una punita de arroz, un putecito de aceite, lo que ellos pueden, ellos me les regalan. Baby, algo que nos preocupa mucho, ya que me dices que ninguno de tus hijos están declarados, ¿ninguno de ellos está recibiendo docencia, no están en algún plantel educativo? No, por la parte de los papeles. Y me están pidiendo los papeles de la niña que está estudiando, entonces me la van a despachar de la escuela porque no tengo el papel de ella todavía. Pero en el nombre de Dios yo sé que mi hija va a terminar aquí todo. ¿Qué otra cosa dentro de aquí, de la vivienda, tú necesitas? Porque he visto incluso la mala condición de la cama en la que duelen los niños. ¿Aquí falta de todo realmente? Claro que sí, de todo, de todo. Mira que no tengo que hacer ni así en tu casa, ni no para allá. Los que puedan ayudarme. ¿A quién pertenecía esta vivienda? A la madre mía, que es la madre de Gabriela Murillo. Desde entonces tú te has hecho cargo de mantener este lugar. Sí. ¿Los padres de mí y de estos hijos? Ese señor que está llevando. ¿Él es el padre de ellos? De los cuatro, no. Pero tampoco trabaja. Él es sereno de noche en el inicio. Básicamente tú lo que pides al pueblo altagraciano es una mano amiga para mejorar la condición de tu vivienda, leche, pamper y alimento para tus hijos. Sí. Los que puedan ayudarnos. ¿A qué teléfono, Breni? ¿Puede la gente llamarte? ¿Dónde puede la gente contactarte, ubicarte? En el teléfono de la vecina mía y el teléfono de aquí, que a veces se oye, pero a veces no. Pero si te quieres yo le busco el número de teléfono de mi vecina, de esa de ahí al lado y de ahí al frente. Una mano amiga tú pides. Una mano amiga. Me gustaría que miraras fijamente a la cámara. Haz de cuenta que ahí está todo y güey mirándote para que le solicites esa ayuda. Lo que puedan, a traerme una planchecín, un cholitín, un laborador, a los que, como ellos quieran arreglarme la atención. A los regidores y diputados. A los regidores y diputados también. Y el baño cuando llueve, se llena de cucarachas que vienen para acá y llena. Porque es una letrina. Siente que, vayan a ver para qué te deben. Bien, muchas gracias, Breni. En esta situación que pueden ustedes observar a través de estas imágenes, es como duerme esta joven madre junto a cuatro de sus cinco hijos menores de edad. Por eso, quisimos hacer este trabajo, apelando a la sensibilidad, al buen corazón de todos los altagracianos, para que juntos nos unamos a esta causa y ayudemos a cambiar la vida de esta familia. Querer es poder, y juntos podemos transformar esta humilde vivienda y mejorar la condición de vida en la que estos niños se enfrentan al día a día, sin un acta de nacimiento, sin un papel que les permita recibir el pan de la enseñanza. Pueblo altagraciano, tú que siempre has sido solidario, este es el momento, esta es la oportunidad de dar una mano amiga y ayudar a esta familia. Necesitamos hojas de zinc, necesitamos corchones, sábanas, alimentos, pamper, leche para los más pequeños, todo lo que en su corazón sientan aportar. Las imágenes hablan por sí solas, pero sin duda alguna, esta es la gran oportunidad para que juntos hagamos la diferencia, hoy por Brainy y su familia, mañana por cualquiera de nosotros. Y wey, ellos te necesitan, únete a esta noble causa. Gracias. 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 Gracias.